Con el fin de seguir recuperando los bienes que han obtenido de forma ilícita por parte de las personas que son perseguidas de un defalco millonario contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social, este día el Ministerio Público procedió al aseguramiento de otras viviendas, una de ellas en la residencial Las Uvas. Bueno, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, con apoyo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, están procediendo a asegurar este bien inmueble acá en el sector de Vía Líquid Ámbar, esto porque está directamente vinculado a una de las personas acusadas ya por el defalco del Seguro Social. Hablamos del señor Alex Nahum Sarmiento Zelaya, él era el que formaba parte de las 18 empresas de fantasmas, fachadas o de maletín o de portafolio que suscribieron contratos fraudulentos con el Seguro Social. ¿Para qué? Para lavar dinero. Esto hubo un contubernio entre funcionarios públicos y empresarios para saquear recursos de ese centro asistencial. En total el caso llegó a ascender a casi 300 millones de limpias blanqueados. El inmueble estaba a nombre de uno de los nueve prófugos de los encauzados de las empresas fantasmas. En este caso se trata de la empresa de maletín de nombre Samper SDRL, quien habría defalcado, según el Ministerio Público, 55 millones de lempiras. Esto forma parte de los bienes, del conjunto de bienes que el Ministerio Público ha venido asegurando por este caso de corrupción, en el Seguro Social, aquí podemos hablar de bienes muebles, inmuebles, lotes de joyas, también cuentas bancarias congeladas, otros productos financieros, no solo en el sistema nacional, sino también se han asegurado bienes en Panamá, en Chile y en Estados Unidos. En cuenta las personas acusadas por estos casos, más de 16 líneas de investigación que han sido presentadas ante los tribunales de la República, hay más de 30 que continúan investigándose, por lo que el caso del Seguro Social podría seguir trayendo noticias como la de hoy. En una de las viviendas aseguradas se encontraba la exesposa de Alex Naún Sarmiento, de nombre Norma Peraza. La misma está valorada en casi los 4 millones de lempiras. Los operativos se realizan en la residencial Azubas y Villarreal. Hasta el momento el Ministerio Público ha logrado recuperar alrededor de 300 millones de lempiras. Algunos bienes ya han sido subastados y estos fondos de estas subastas han sido retornados a las arcas del Seguro Social. En Cámara, Javier López, Lili Valladares, Noticias 6.